A continuación por favor a Celia Torres Bobadilla, Alma Delia Barrios Lepe, Elena Sirín Piril de Hernández, Lourdes, Rosina Salguero Velázquez, Ercilia Noemí de León García y Sara Pérez Baján pasar a recibir su galardón. En un acto en el que participó el presidente de la República, Jimmy Morales, la primera dama de la nación, Patricia Marroquín, la defensora de la mujer indígena, Paula Lush y la titular de la Secretaría Presidencial de la Mujer, Yolanda Sillán, el Ministerio de Trabajo reconoció con la Orden de la Excelencia Laboral 2019 a 18 mujeres guatemaltecas. El acto de reconocimiento se da en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Desde el gobierno central puedo decirles que hay grandes avances a favor de todas las guatemaltecas, mayas, chincas, ladinas y mestizas. Hemos fortalecido y seguiremos fortaleciendo las instituciones que tienen la responsabilidad de ejecutar las diferentes políticas públicas que contribuyen al desarrollo integral de la mujer. No sólo en el ámbito laboral como lo estamos haciendo hoy, sino en lo social, en lo económico, en lo cultural, en lo político. Hoy en Guatemala podemos ver cómo el empoderamiento de la mujer ha sido una realidad. Una muestra de eso son todas ustedes que están presentes y que están siendo condecoradas por su excelencia laboral. Podemos ver el avance de nosotras las mujeres en el frente político, en el rol laboral y en la vida social, donde actuamos como agentes de cambio, contribuyendo al desarrollo económico de esta nación. En el evento, el presidente Jimmy Morales y la primera dama Patricia Marroquín nombraron a Nicolás Akushum como embajadora de la paz por su entrega al deporte y la invitaron a realizar el cambio de la rosa de la paz. Muchas gracias por esa energía, por esa entrega, por ese trabajo realizado siempre para poner en alto su nombre, el de su familia y el de su país.